de la parte de Carlos Fernández. Inmediatamente señores vamos a escuchar la parte de Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Doscientos diez aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte. Debemos sentirnos orgullosos de ese hombre que dio el todo por el todo. Tres minutos no me dan para hablar del Patricio Juan Pablo Duarte, pero debo resumirlo de la siguiente manera. Juan Pablo Duarte no tan solo tenía unos ideales de liberación, sino que también creía en la institucionalidad, creía en ese nacionalismo, en ese amor por por la patria, por ese por esa dominicanidad, y hoy en día debemos reflexionar sobre ese pensamiento de Juan Pablo Duarte, amor por la patria, el derecho a la institucionalidad y sobre todo a la democracia. Lamentamos que hoy la sociedad dominicana luce estar dividida, el individualismo nos está ganando, y lo estamos observando en nuestras instituciones públicas, en nuestros poderes, el poder ejecutivo que ustedes ven que llegan ahí automáticamente, piensan más en los intereses de los que más pueden que los que aquellos que realmente necesitan la ayuda del Estado. En el poder legislativo, realizando leyes a espalda de lo que requiere el pueblo dominicano por mero interés de un partido político, y no de este, sino de todos, por si acaso. Desde el poder judicial, que ustedes ven que la justicia, que tanto nos hablan de independencia, de crecimiento, y al final, los más deposeídos no tienen ese alcance de justicia. En definitiva, reflexionamos en este doscientos diez aniversario del patricio Juan Pablo Duarte, en procura de que continúe fortaleciéndose la institucionalidad de la República.